Mejor blog de ciencia, patrocinado por Repsol, gente que se merece solo un premio porque son científicos que no han emigrado aún. Así que os pido por favor un fuerte aplauso para Ciencia de Sofá. Otro para Gominolas de Petróleo, auténticamente espectacular. Y no menos para el grandísimo Extientia. Estáis toda la gente en Aucas aquí, conectando las neuronas entre vosotros. Muy bien, pues el ganador en la categoría de Mejor Blog de Ciencia 2003, patrocinado por Repsol, es Extientia. Recoge el premio su autor, José Manuel López. La gente se vuelve loca. Dios mío. Enhorabuena, caballero. Bien, muchísimas gracias. En primer lugar, pedir perdón. Yo prometí que iba a cantar por el Fari, pero alguien de las GAE me ha cogido ahí en la puerta y me ha quitado el disfraz y es imposible. Así que solamente quiero dar las gracias a todos los que me han votado, pedirles perdón por la brasa que les he dado durante todo este tiempo. También quiero dar las gracias a todos los que han apoyado a Extientia, a la divulgación científica. También está muy mal en estas ocasiones el nombrar a nadie en especial, pero yo quiero nombrar a dos personas que lo merecen. Uno de ellos es Sergio Palacios, que tenía que haber pasado por aquí ya hace mucho tiempo. Y otro es la persona que me metió cuando yo creía que era un blog, que era un cuaderno de anillas. Me metió en todo este mundo y sin el cual nunca estaría aquí, que es Daniel Torregrosa. Y por último, me gustaría dedicar este gran bitácoras a mi familia y a las dos personas a las que le quito todo el tiempo del mundo para poder trabajar en este blog y en la divulgación durante todos los días. Una de ellas está en Murcia, se llama Ruth López, y otra está aquí, que se llama Ruth Martínez. Y, por último, me gustaría, sobre todo, dedicar en estos tiempos este bitácoras a todas las personas que en un momento en el cual se están inguneando la ciencia, la apoyan desde la base, se esfuerzan por ella, porque nunca olvidemos que la ciencia, la cultura y la educación permitirá formar una sociedad muchísimo más preparada, de la cual se andrán políticos que no lleven a la ciencia al lugar donde la han llevado tanto los actuales como los anteriores. Hacho Murcianos, esto va por vosotros. Aplausos. 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 Aplausos.